Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Abogado pide quitar cargos a Pablo Lail tras grave error de fiscalía. Durante la última audiencia en contra del actor Pablo Lail, se dieron a conocer algunas irregularidades del caso, mismas que fueron aprovechadas por la defensa del actor quien, a pesar de todas las evidencias en su contra, podría lograr un beneficio. En la sesión, el abogado de Pablo Lail pidió que se desestimaran todos los cargos contra el actor, debido a que la fiscalía no le entregó los registros médicos de Juan Ricardo Hernández, el ciudadano cubano que falleció a causa del golpe que le propinó Lail. La defensa argumentó que el juez había ordenado a la parte acusadora que les facilitara los reportes médicos del fallecido, cosa que nunca ocurrió. Por su parte, la abogada del fallecido respondió que, al momento que se hizo la petición, aquel documento no estaba disponible. Según la defensa, esa misma mañana le acababan de entregar el reporte, mismo que constaba de alrededor de mil hojas. Por lo tanto, argumentó que primero debería leerlo y analizar la información de la víctima para, posteriormente, cedérselo a la defensa de Lail. Otra representante legal de la familia de Juan Ricardo, solicitó al juez que los asistiera para imponer una restricción a la prensa debido a que, supuestamente, viven un acoso en sus lugares de trabajo y hogar. Ante esta situación, el abogado de Lail respondió que aquella versión no correspondía con los hechos que muestra la familia afectada, debido a que desde que inició el caso, han aparecido en varios programas televisivos y revistas hablando sobre el tema o sobre su día a día. Es de mencionar que el próximo 2 de agosto habrá una nueva audiencia en la que será entregado el expediente médico de Juan Ricardo a la defensa de Lail, y el 22 de ese mismo mes será la reunión final, donde se dictará condena a Lile o se desestimarán todos los cargos en su contra. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!